Vuelve y juega, los funcionarios de la OIE y del Instituto Colombiano Agropecuario ICA dejaron con los crespos hechos a los ganaderos. Hoy se iniciaba la mesa de trabajo para analizar la resolución emitida por el ICA. Los ganaderos del Departamento de Arauca se quedaron con los crespos hechos porque a la reunión programada no asistió la representación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la OIE. Pues sí, desafortunadamente el ICA no es la primera vez que incumple a los ganaderos. Si nosotros mencionamos escenarios anteriores, creo que en el 2014 también no querían asistir pero ya pues por fuerzas mayores los hicieron asistir al gerente. Sin embargo, hoy es claro que vuelven y se burlan del gremio ganadero porque habíamos acordado iniciar unas mesas de trabajo. Está claro pues que el ICA no se decide si no quiere trabajar de la mano con los ganaderos o simplemente están dilatando el tema para imponernos una resolución que definitivamente no va a servir para nada. Mientras que el ICA no corrija, no ayude digamos a mejorar el tema de la corrupción, el contrabando podrán llegar las resoluciones que lleguen pero no van a servir de nada. La justificación que dieron a conocer fue que la persona de la OIE presentó quebrantos de salud y no pudo viajar al Departamento de Arauca. Pues lo que dicen es que el experto digamos que venía de la OIE se enfermó y no pudo asistir sin embargo pues nos confirma el Secretario de Agricultura del Ingeniero Víctor que no hubo comunicación por escrito ni notificación de la no asistencia. Sin embargo nosotros hemos dicho no necesitamos de ningún experto, necesitamos la presencia de la OIE que venga con su digamos órgano como tal, su asamblea, su consejo y hagamos esta mesa de trabajo. Lo que queremos es darle a conocer a la OIE que realmente se están aplicando resoluciones hechas detrás de un escritorio y que en realidad no sirven absolutamente de nada. Los ganaderos del Departamento de Arauca levantaron un acta dando a conocer el inconformismo por la inasistencia del funcionario de la OIE. Pues en ese momento lo que vamos a hacer ahorita es levantar un acta que encabeza pues obviamente el gobierno departamental dando a conocer el inconformismo y obviamente el incumplimiento por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Y así posteriormente pues nosotros como dijimos como federación iniciamos un proceso legal, una tutela, vamos a ver qué medida cautelar resulta de esta y posteriormente una demanda. Todo eso pues obviamente nos va a servir como material probatorio más adelante para un proceso en el cual nosotros estamos claros que no va a ser de un día para otro, sin embargo necesitamos también el apoyo de todos los ganaderos, de todos los inconvenientes que se les presenten. Por favor acompáñense por la personería municipal, por la defensoría del pueblo, pero dejemos todo por escrito y todas las digamos las problemáticas que nos presenten en los municipios las hagamos conocer a los entes de control. Los ganaderos a partir de la fecha iniciarán las vías legales como en tutelar la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Yo creo que ya digamos hemos tomado la decisión pues empezar lo que son vías legales, mas sin embargo como le digo los ganaderos hemos estado en toda la disposición de aportarle al estatus sanitario no solo del departamento sino del país, desafortunadamente no nos han tenido en cuenta y nos quieren imponer resoluciones que no funcionan en la práctica. El departamento de Arauca necesita digamos una reglamentación sanitaria que se ajuste a la actividad comercial del departamento y que obviamente blinde el estatus sanitario del país. Entonces vuelvo y lo repito, mientras que no se controle el tema de la corrupción, el contrabando no va a servir de nada a ninguna resolución. Otra bofetada más que le da la directora general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a los ganaderos de esta región del país. юсь.